Nuevamente, por este medio, nos encontramos con todo gusto, me siento muy contento de, por lo menos, ser útil en algo que es tan importante. Hoy, a manera de introducción, voy a presentar un trabajo sobre las llamadas cuarteleras. Hubo muchas. Sería muy largo ponerme a hablar de todas, bueno, por nombrar alguna, la negra Ledesma, Carmen Ledesma, la Martina Chapanay, por decir, bueno, algunas cantineras también que había, la mujer del soldado, mujeres que nacieron mismo en cada institución, en cada agrupación de fortines. Defendían todo como si fuera su casa, y bueno, esa guerra intestina que, al final de cuentas, se mataba un soldado con un nativo, esas cosas que pasaron en la llamada campaña al desierto. Espero que les guste. Un tema sobre las cuarteleras. Gracias. ¿Cuál podría ser la estrella que deje un rayo de luz y la ilumine la cruz que ha padecido en la huella? ¿Dónde estará el alma de ella con sus faciales carmines, que envejeció en los confines al que llegó a padecer la desgraciada mujer que anduvo por los fortines? Las de las tantas fatigas que den de tren que la unquén llegaron hasta el Neuquén con aspectos de mendiga. Previsoras como hormigas cuidaban su hombre con brillo, en la chuspa un cigarrillo. Tenían siempre para armar y sabían suplantar la hierba por el tomillo. Desde un jefe de frontera, o a quien se les antojó, todo el mundo se sirvió de la pobre cuartelera. Tanto sea de la bandera como rondar el desierto, cuando de nieve cubierto, a la hora de cocinar, igual salían a juntar guano por el campo abierto. En la tropa que a los Andes salió a invadirlo al Ranquel, la fortinera Raquel dio a luz en Salinas Grandes. La noticia hizo desbande por el nuevo fortinero, porque si alumbró el sendero de la tierra en que nació, la salina sacudió al hermoso salinero. O aquella que un día de mayo, 24 de frío, cruel, cuando iban a Choel, Choel, parió y siguió sin desmayo. La misma que bajo el rayo protector de su destino, no se quedó en el camino y no claudicó jamás al darle un milico más al ejército argentino. Hubo viejas curanderas en el arte de curar como la vieja Pilar que estuvo entre las primeras. Con yuyos y otras maneras imponía su mano fina, como mamá Culepina. ¿Cuántos partos asistió? ¿Y a cuánta gente salvó su clásica medicina? Había otra curandera deslumbrante de fulgor que parecía una flor por lo linda y por soltera. La iba de más a morrer a cargo que tenía en la palma. Sabía pasarla con calma y debía descansar porque tenía que curar a los enfermos del alma. ¿Cuál podría ser la estrella que deje un rayo de luz y le ilumine la cruz que ha padecido en la huella? Ojalá que a su querella cualquier ocasión la encuadre. No habrá mecha que taladre lo que ha formado el Creador cuando le puso el amor en un corazón de madre.